hola 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 bueno en nuestro último vídeo de esta serie estuvimos revisando ejercicios que nos habían quedado de colecciones porque seamos sinceros tener ejercicios así saltados que no hicimos es una pena así que vamos a darle 100% a todas estas colecciones de su nuevo giro y conversemos un ratito mientras lo hacemos vamos a seguir con esto y esta es nuestra colección de hoy si me fijan esta está extraña pero en otro sentido no sé por qué hay algunos problemas que hice entremedio sé que mi cámara los tapa perdón pero vamos a partir desde el 128 así que vamos vamos a estar como siempre 10 15 14 minutos haciendo esto ya acá necesitamos capturar hay que entender que el cuadrado de la parte superior nunca pueden ser dos ojos entonces simplemente es que en este cuadrado no puede hacer un segundo vamos a jugar sencillo le quitamos el ojo listo no había ningún modo de sobrevivir ok creí que iba a tener una mayor resistencia del opulente pero bueno misma idea del anterior si no puede hacer dos ojos en la esquina o sea no puede hacer dos ojos en la esquina no tenemos que bloquear el otro tú listo este es ojo falso así que estamos con el mismo problema con distintas respuestas muy conocida esta versión del problema listo ya acá lo primero que pensamos es jugar en esta posición el problema es que tu oponente juega a b19 y cuando tomas te captura entonces vamos a b19 y ahora cerramos por el lado hermoso funciona muy sencillo acá lo mismo queremos bloquear por este lado pero no podemos entonces tenemos que ir a b19 y ahora ahí estamos listos creo que todavía no subo todas las revisiones de panda del torneo pandanets de la liga pandanets así que probablemente al menos cuando estoy grabando esto sé que no se han salido todas a la luz pero espero que pronto salgan para que puedan verlas si hay algo que les gustaría genial me dicen yo voy a seguir haciendo también los videos para para novatos van a seguir saliendo en los próximos días ya me quedé solo por estar enfermo en el estómago y no pude ir con mi hijo a la playa y eso ha significado de que de que el tiempo que tenía pensado hacer actividades con él ahora se va a transformar en tiempo de go algo bueno que salga esto esto se ve extraño vamos a ir acá listo esperabas la idea era que si él tomaba extendía y mataba a las otras pero bueno está bien esperabas esperaba más resistencia en el ejercicio esta jugada es muy sencilla simplemente no puede tomar porque tomamos de vuelta y no tiene como hacer el segundo ojo mira que tenemos uno que ya hicimos lo vamos a hacer igual como si eso no hubiera pasado la maté apenas lo jugué me di cuenta esto es con o más se acostumbra que los ejercicios sean tan fáciles ya esto significa que tengo que tomar más en serio yo voy acá te juegan adentro y te matan entonces tenemos que ir a la derecha luego ahí acá y listo esto es una técnica muy común esta forma que hicimos el patito perdón por el nombre pero esa forma de 2 y 2 que me parece me recuerda a los patitos de Phil y Lily de Rugrats te dan te permite capturar de vuelta y quedar vivo no es una técnica de captura pero simplemente hagan vida y muerte la van a empezar a ver y les va a salir súper natural después de encontrarla como eso es extraño como que uno no piensa en ese tipo de regalos uy este nos había salido en otra en otra colección que raro porque creo que es de la misma colección la misma portada del libro entonces extraño que que hayan dos mira acá porque si nuestro oponente jugaba ahí simplemente nos mataba yo creí que éramos negros y íbamos a trabajar este es el ejercicio más difícil que nos ha salido acá no puedes bajar tienes que ir al punto vital y después bajar bonito me encanta es un problema de entender la la forma que cuando juegas 1-2 no solo le quitas el ojo sino que el otro se va a volver un ojo falso porque no puedes rellenar por falta de libertades hermoso problema muy común pero si está en un nivel más básico es un problema que les va a ayudar a mejorar lo mismo pero con cop estos son parte de la vida de muerte clásica también y acá también es como un problema clásico muy bien porque todos vienen de invasiones al 3-3 hacemos Atari porque cuando conecte tomamos falta de libertades sencillo tranquilo bonito precioso este es el mismo al anterior pero para el otro lado doblamos perfecto acá pareciera que hay otra jugada pero simplemente tenemos que jugar 1-2 por la magia del 1-2 misma idea magia del 1-2 magia del 1-2 a veces hay que saber cuál es el 1-2 correcto pero bueno todos los últimos problemas han sido el mismo concepto ahora hacemos Atari no puede conectar y por eso tomamos ah este está mejor este está mejorcito pero funciona simplemente jugar así porque si está bloqueada la libertad de arriba eso está muerto ya y este es bonito lo primero que uno piensa es R1 juega R1 te hacen el CO entonces tenemos que ir a S1 creamos el MIAI y vivimos este también nos salió en la ocasión anterior creo ah pero creo que salió así y ahí está la segunda manera de vivir vamos a llegar a que nos queden siempre siempre trato de que sean alrededor de 10 minutos y me paso y termino haciéndolo como de 14 o 15 pero más que nada es para me pongo a ver ejercicios y le empiezo a pasar bien y acá ojo falso y se me da la hora oye ya mira acá hay un tema si juegas C19 se vuelve CQ entonces tienes que jugar B19 y tienes vida con puntos C19 haría sido un error en un partido de Yosef porque acá tenemos 4 puntos los habrías perdido en gote pero los habrías perdido este ejercicio ya nos salió el mismo concepto el mismo concepto ya ahora al revés acá vamos a jugar al medio porque así tenemos mi A para matar entre Q19 o sea el Q1 y S1 bonito sencillo pero creo que no es la primera jugada que uno busca ah por cierto vamos al anterior si simplemente hacemos Hane él puede hacer el ojo y armar un co entonces no es posible llegar ahí esta era la jugada que quitaba el Nakabe la forma de vida interna en la esquina si yo dejo que él juegue una más va a ser un cuadrado y me va a matar si hago en A18 lo mismo entonces le obligamos a tomar y ahora no puede conectar si él pudiera conectar forma Nakabe y nos mata pero no puede ya acá es importantísimo que si juntamos nos morimos entonces vamos por el otro lado ver acá y cuando toma podemos conectar lo más creo que ni siquiera tenemos que responder ahora ya es importante no caer en S2 acá hagamos la forma bonita y quedamos vivos y en este caso podemos jugar cualquiera de las dos creo también puedo jugar acá quiero ver si me reta el ejercicio no y quiero ver si jugando la otra me reta no las dos están bien hay ejercicios que tienen dos respuestas no suelen ser los más bonitos pero cuando son ejercicios de esquina me parece bueno porque es bueno conocer las distintas presiones para algo que se te va a dar seguir en las partidas al tener una jugada más solo podemos ir por el co y cuando es así yo bloquearía por fuera ¿por qué? porque si eres tú el primero el primero que busca un kodate negro si tú partes el co tú eres el primero en buscar el kodate la amenaza de ko perdonen estoy muy acostumbrado al concepto en japonés pero casi nadie le dice así en otros países de latinoamérica creo por un segundo creí que la habían matado la había arruinado pero no no vamos a dejar 25 ejercicios recuerden que si comemos acá nos van adentro ay pero este es distinto si nos van adentro como tenemos dos afuera podemos simplemente vivir tenemos una pasa lo que vimos en el ejercicio anterior que nos moríamos siempre por afuera primero ok simplemente tomamos creí que iba a ser más difícil ese ejercicio creí que iba a tratar la resistencia un poco más interesante que era jugar acá y jugamos adentro pero igual es una jugada más es como lo mismo la verdad no no hay mucha resistencia importante y regalamos una piedra para vivir llegamos al 180 si nos queda tiempo misma idea de antes matamos acá podemos hacer forma de 5 así que está muerto y no es X este día había aparecido y vieron como ahora no hay libertades externas cuando juega adentro mato pero si hubiera libertades externas puedes tomar de vuelta como blanco y por eso en el anterior podíamos jugar distinto vamos ahí porque ahora es falta de libertades y armamos un seki y creo ay ese ahora ha sido bonito para terminar pero no lo puedo coger en 179 que persona más rara había eso ay bueno era el mismo ejercicio que hicimos antes muy extraño que los separen pero que los dos ejercicios tengan la misma respuesta ay hace tiempo que no hacía esto bueno gente bonita muchas gracias por darse una vuelta espero que vean esto y antes de terminar quería decir que una de las cosas que me llamó la atención cuando me conecté fue de que ah carajo antes de esto estaba Wichu como la persona con los récords pero pero la rompí quería mostrar que estaba Wichu ahí así que perdón Wichu yo quería darte mis felicitaciones así que chicos cuídense mucho y nos vemos otro día en otro video chao chao